Lloraré Lloraré a las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar Pero el tiempo está mi sanarán Estaré de clavar en mi corazón enamorado A ver María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría A ver María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Ave María, dime si un día serás mía Ave María, dime si un día serás mía Ave, ave, ave María Si tu tiempo siempre así, tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas Que jamás podré olvidar Usted fue siempre así Y nunca va a cambiar Si yo le di mi alma y no la trajo nunca más Usted fue siempre así Tan temperamental Si yo le di mi vida Y ahora me pide que yo cambie Y ahora me pide que yo no cambio más I showed you I can see no money I can go down a lot of apartment Happy Blastings on the carpet In the normal bedroom You can stunk down in the showroom And you're walking, and you're walking, and you're walking It's raining men, hallelujah, it's raining men, amen It's raining men, hallelujah, it's raining men 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 It's raining men, hallelujah, it's raining men